El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una ¿No deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría Y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios Por un solo pecador que se arrepiente También les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la herencia Y él les repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano Y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo Sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a pasar necesidad Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comiera Se puso entonces a reflexionar y se dijo Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré, volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recíbeme como a uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio Y se enterneció profundamente Corrió hacia él Y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver cuando se acercó a la casa Oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados Y le preguntó qué pasaba Este le contestó Tu hermano ha regresado Y tu padre mandó matar el becerro gordo Por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó Y no quería entrar Salió entonces el padre y le rogó que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo que te sirvo Sin desobedecer jamás una orden tuya Y tú no me has dado nunca ni un cabrito Para comérmelo con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró tus bienes con malas mujeres Y tú mandas matar el becerro gordo El padre repuso Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Pueden sentarse Pueden sentarse Hoy Nuestra diócesis de Granada Está de fiesta y contenta Porque En esta mañana En estos momentos Están haciendo una nueva parroquia Que se llama María Auxiliadora Está ubicada En los barrios Periféricos De San Juan del Sur Y una cantidad de comunidades Que vienen en el camino viejo Hacia arriba Con eso pues Estamos Tratando de acercarnos A las comunidades Y atenderlas mejor Rogamos pues por el Señor El cura párroco Primer párroco Padre Elmer Y por esta nueva parroquia De nuestra diócesis de Granada Los textos bíblicos De este domingo Transmiten Un conmovedor mensaje Sobre El amor Misericordioso De Dios Un Dios Que comprende La miseria Humana Nos invita A cambiar El rumbo Equivocado De nuestras decisiones Y desea Que todos nosotros Alcancemos La plenitud Para la cual Hemos sido creados La palabra de Dios Proclama el mensaje Del creador Del universo Que muestra Un rostro Diferente El rostro De la misericordia Ese Dios Trascendente Único Y personal Plenitud De la verdad Y del amor Con infinita paciencia Conociendo Nuestras debilidades Nos invita A participar De su vida Divina ¿Cómo desarrollan Las lecturas bíblicas Este mensaje Sobre el amor Misericordioso De Dios La primera lectura El libro Del éxodo Pone de manifiesto La total incoherencia Del pueblo De Israel Que acababa De vivir La formidable Teofanía Del monte Sinaí Y la promulgación De los diez Mandamientos La comunidad Había estado Inmersa En una experiencia Única Del poder Y de la gloria De Dios Pero sin embargo Construyen Un ídolo Construyen La imagen De un toro Para rendirle culto Que locura Que insensatez San Pablo En la segunda lectura Habla del amor Misericordioso Del Señor Que lo invita A seguirlo A pesar de haber sido Un fanático Perseguidor De los primeros Cristianos Y el evangelista Lucas Reproduce Tres hermosas Parábolas Donde se manifiesta El amor Misericordioso Del Señor Hemos escuchado Las parábolas La oveja Perdida La moneda Perdida Y la parábola Del hijo pródigo Que es un canto Sublime A la misericordia Después de esta visión De conjunto De las lecturas Volvamos O vayamos A la primera lectura Del libro del éxodo Ahí Sorprende Diríamos hoy La superficialidad Del pueblo O la falta De identidad Del pueblo De Israel Que habiendo Experimentado La inmensa La inmensidad Del poder De Dios En la cima Del monte Sinaí A los pocos Días Por no decir Que horas Desconoce Estos acontecimientos Y regresa A las prácticas Idolátricas De sus antepasados Por eso El autor sagrado Expresa Con palabras Muy humanas El juicio De Dios Veo Dice Dios Que este pueblo Es un pueblo Testarudo Cabeza dura Quítate Le dice a Moisés Que voy a descargar Mi furor Contra ellos Y A exterminarlos Pero Hemos escuchado Que a continuación Moisés Hace una oración De súplica Para implorar La misericordia De Dios Para con su pueblo Es una oración La de Moisés Que se desarrolla Como un diálogo En el que Moisés Recuerda Todas las acciones De Dios En favor De su pueblo Finalmente Triunfa El amor Misericordioso Entonces Dice el texto El Señor Se conmovió Y no le aplicó A su pueblo El castigo Anunciado Esta historia De la infidelidad De las infidelidades E incoherencias Del pueblo De Israel Nos trae A la memoria La trayectoria De nuestras Propias debilidades Y traiciones Aunque nosotros Nos hayamos Apartado Muchas veces De él Jesucristo Siempre está Junto a nosotros No nos Abandona Y así Vemos En la segunda Lectura En la primera Carta Timoteo San Pablo Rinde Público Testimonio De la misericordia De Jesucristo Que dice él En su experiencia Que se hizo presente En su vida Y de perseguidor Pasó a ser El gran Anunciador De la buena noticia Del resucitado En medio De los pueblos Gentiles Dice él Nuestro Señor Tuvo compasión De mí Que no tenía fe Y no sabía bien Lo que hacía Y en un derroche De generosidad Me dio la fe Y el amor Que me hicieron Cristiano Es muy cierto Y del todo Indiscutible Que Cristo Vino al mundo Para salvar A los pecadores Dice San Pablo Empezando por mí Que soy El primero La lógica De la misericordia De Dios Es diferente De la lógica Humana Aquí Jesucristo Vence A través del amor Al que fuera Su gran enemigo Y lo invita A unirse Al proyecto De la construcción Del reino En el mundo Te hacen pagar Todo Las cosas son A otro precio Y por último El evangelista Lucas Sintetiza Unas hermosas Parábolas De Jesús Donde El rasgo Dominante Es el amor Misericordioso Del Señor Muestra Cómo es el Señor Quien toma la iniciativa Para buscar Al pecador Dios Es el que toma La iniciativa El cual es simbolizado En estas tres imágenes La oveja perdida La moneda de plata Que fue recuperada Y el hijo Que había abandonado La casa paterna Un elemento Que quiero resaltar Importantísimo De estos tres relatos Sobre el amor Misericordioso De Dios Es La alegría Y eso quiere Que experimentemos Nosotros El Señor Hoy La alegría En la parábola De la oveja Perdida Al llegar A la casa Llama A los amigos Y vecinos Y les participa Su felicidad Diciéndoles Que alegría Encontré La oveja Que se me había Perdido En la parábola De la moneda De plata Cuando la encuentra Llama A sus amigos Y vecinos Y les participa Su felicidad Diciéndoles Que alegría Encontré La moneda Que se me había Perdido Y en el Anciano Padre Del hijo pródigo Organiza Una fiesta Para celebrar El regreso Dice el Padre Hagamos un banquete Porque este hijo Mío Estaba muerto Y resucitó Estaba perdido Y lo encontramos El mensaje Es clarísimo El reencuentro Del pecador Con el amor Misericordioso De Dios Es motivo De fiesta Y alegría Pero tiene que darse Ese reencuentro O esa conversión Del pecador Y ahí pues Puede haber Un problema Porque Se nos ofrece Toda la misericordia De Dios Todo el perdón De Dios Pero Dice el Papa Francisco Que cuando La conciencia Usa Él este término Está anestesiada Yo nunca Había oído Ese término Había oído Una Conciencia Adormida O adormilada Pero el Papa Dice una Conciencia Anestesiada Es Es más Fuerte Porque si Está dormida Se puede Despertar Con un ruido O con Un menión Pero Anestesiada Está más Paralizada Por eso Es muy importante Formarnos En la Conciencia Moral Fieles Y sacerdotes Para que Aprendamos A reconocer Nuestras Debilidades Expresar El deseo De cambio Y emprender Un nuevo Camino Con alegría Y paz El Señor Nos perdona De verdad Sin que gravite Sobre nosotros Ninguna amenaza El sacramento De la Reconciliación Debe ser Motivo De fiesta Y culminar Con el banquete Por excelencia De la Eucaristía Así que Les invito Ahora A que Pasemos A celebrar El banquete De la Eucaristía Ojalá Todos Podamos Entrar A esta Eucaristía A este Banquete Ayudados Por esta Palabra Por estas Lecturas Que Dios Nos ha Dado Y que Pedimos Que se Hagan Vida Que la Misericordia De Dios Este con Nosotros Continuamos Nuestra Celebración Hacemos Todo El Credo Ojalá Débilo Ojalá No Ojalá